Señor Presidente, buenas noches. Gusto saludarle, Presidente. Ya está usted disfrutando de la idea tan bella que ha tenido para la ciudadanía de Cuauhtla y sus alrededores. Excelente, qué bonito trabajo. Ya se están viendo las imágenes y bueno, pues el cambio. Y ya se está viendo multitud y apenas estamos por finalizar el mes de noviembre. ¿Qué le deja a esto? Que es que me da gusto, o sea, digo, algo familiar, algo que la familia conclense disfrute, ¿no? Algo que yo creo que ya lo merecíamos como conclenses. Algo así, falta más, todavía nos faltan algunas cositas por ahí. Yo creo que nos falta un poquito más, ¿no? Señora, usted, ¿qué puede opinar con esta decisión tan acertada? Ah, pues sí, que es algo muy bonito, ¿no? Ahorita por primera vez aquí en Cuauhtla. Imagínese la niñez, la niñez, ¿cómo está recibiendo? Con un gusto enorme. Así es, se van a sentir ahora sí que las fiestas navideñas, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Estamos acá menos de un mes, pero ya está listo. Ya, ya van a sentir. Nada más yo creo que el día primero ya abrimos para que la gente ya disfrute. Sí, señor. Estamos haciendo pruebas nada más. ¿Quiénes están disfrutando de ello? Digo, a veces hasta quisiera yo dejar ya prendido, ¿no? Pero estamos haciendo pruebas nada más. Yo creo que la gente lo disfruta. Ajá. Qué bueno que sí disfruta. Sí, hay un lema que yo tengo porque dentro del ambiente taurino, ¿no? Sí. Dice mucha gente que, ¿de qué se han hecho los toreros? Yo le pregunto a usted, ¿de qué está hecho el señor presidente municipal constitucional de Cuauhtla, Morelos, Jesús Corona, Damián? ¿De qué está hecho? Porque usted no para de trabajar. Digo que no me alcanzó el tiempo de todo lo que tenía yo en mente hacer por mi municipio. Pero vamos a seguir trabajando. Yo creo que apenas empezamos. Como dice Raúl Velasco, aún hay más. Eso. Aún hay más y vamos a echarle para adelante. Yo creo que mientras la gente lo disfrute, era lo que es, es el placer que siento. Que en realidad la gente hoy se disfrute de familia. Y lo más importante, señor presidente, y usted es testigo porque usted escucha cada vez que vamos a un recorrido, cómo la gente se expresa. Estábamos esperando que alguien lo hiciera. Así es. Muchos años y no había llegado nada más que llega Jesús Corona y comienza a hacer obras, comienza a hacer recorridos importantes. Todo esto, antes de llegar al año, pues la gente está hablando muy bien del señor presidente. Gracias, gracias. También nos invitamos ahí en el tren. A mí yo creo que ya empezaron las figuras de academia artistas. Pues ahí también, poniendo su granito de arena como si está ahí y ayudándome, ¿no? Yo creo que todavía nos falta inaugurar varias cosas aquí. Falta más. Bueno, entonces. Muchas ganas. Señor presidente, para nuestros amigos de Imagen Cuauhto TV y las redes sociales, nos permite que usted haga la invitación. Así es, ¿no? Fíjense que los invitamos a partir del día primero. Yo creo que desde ahorita hasta me siento que voy a apagarla porque veo que toda la gente se toma fotos. Ya así se los vamos a dejar. Ya que empiezan a divertirse, yo creo que este año debe ser muy diferente a valores que hemos tenido. Bueno, pues el 2020 vemos muchas cosas al futuro, halagadoras para la ciudadanía, para las colonias, para Cuauhto Morelos, con Jesús Corona Damián, presidente. Vamos a seguir trabajando por nuestros ciudadanos. Señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.